Flavio continuamos con los personajes. Vamos a seguir sacando... Ajá. Andón Sevilla no me dio cuenta quién era. Jaime Noriega. Sí, lo que pasa es que coincidió con Jaime cuando me tuve que ir de cristal. ¿Te vas por él? Sí, prácticamente me voy por él. Yo me hubiera quedado toda la vida en cristal y siempre lo digo porque cristal es mi casa.